Hola a todos bien, estamos aquí de vuelta en Minecraft para traerles aquí una miniserie que vamos a empezar a hacer Ahora voy a empezar a hacer miniseries de algunos mods que quieran jugar Vamos a empezar esta miniserie con el mod de Terraria 3D que lo he visto y esta mas o menos Pero esto por ahi el mod esta medio incompleto pero las cosas que tiene son algo interesante Aunque no esta completo Y... será ya otros días hacer series tipo... Ehh... Venerable mods... Ehh... Y otro tipo de mods que son así... Uno de... De Jurassic Craft creo que sea no Y bueno... Vamos a hacer aqui... Ah no... Ya clico y todo así... Así que... El mapa... En... El 3MiniMap no me carga con este... Con este mod no sé por qué Pero bueno... Vamos a olvidar un poquito de... Por que estoy haciendo esto ya que... Como he visto que... Es muy repetitivo lo del PvP Pues decide ser este tipo de series Que ya es como... Aparte... Si ven que... Si ven que... En el titulo lo pone episodio 1... Es por que... Termine todo lo que quiera mostrar... Del mod... Ya que... Como dije si... Estaba... Estaba algo incompleto... Por que en la guia... Del tipo... Del creador... No muestra... Prácticamente... Nada... Como... Le entiendo la X del mapa... El punto se puede ponerlo... Pero no puedo... Bueno... No lo puedo... 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 Perfecto... Perfecto... What the fuck... No se moría... No se por qué... Y... Aquí... Eh... He visto... Por que... Probé el mod... Y en las minas... Hay como... Demasiadas horas... No se si... Paso tiempo que no es el terraria... Pero no se si es el de... En el terraria... Miren... Que yo creo que hay en las minas... No... No se por aquí... Ah... No... Vamos a ir a explorar un poco... De comida... Suficiente... Mas o menos... Es... Impresionante... Pero... Es que cuando me instalo... Algunos mods... Ya empieza... Como... A la guerra... Vamos a prestarle... No se por aquí... 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 Perfecto... Proximo... Un poquito más de madera... Bien... yo estoy con... aquí dejamos cuantas bien vamos a ver quiero encontrar una mina para empezar a conseguir materiales esto es cobre si no me equivoco que hay que hacer como un horno que no tiene textura esta mirad esas son las cosas del mod este este es el horno que hay que hacer vamos a ver si este no antes no tengo así que no me voy a poder ver casi nada vamos a ver si conocemos un poquito de torchas uuuh yo cuantos corazones me quedaron esto que es Iron Oren este no es el del claramente no es el de Minecraft original vamos a ver si lo podemos seguir explicando un poco vamos a ver uuuh aquí hay demasiados pero demasiados valores cuando estamos en nada vamos a seguir abajo mira que quito aquí perfecto con este ya bien se estan cayendo algunos pero yo lo voy a recoger agarramos esto me tiro y agarramos lo demás esta impresionante ahora si vamos a bajar mas que en la capa de bajar es diosa uuuh el oro aquí es super bueno el pico asi que vamos a picarlo mejor o no? no se si en el otro país picarlo bien puedo picarlo no? si dime que hay 3 por favor ah no pero aqui como en el Terraria no se tenia que marcarlo que 2 o 3 para darnos uno del impote si no me equivoco en el Terraria es así si 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 lo podemos hacer ya y uuuh la torre si tiene textura y creo que tardan 10 mil horas de picarse una y no podemos hacer otra de hierro vamos a hacer 2 de pin 3 y de cooper 2 y tardan 40 minutos en mi casa vamos a hacer ya hacemos una espada ah no perdon vamos a hacer una espada de hierro y como que se hacia pues de hierro no se puede hacer leteando la R para vamos a hacer el crafteo y no se puede hacer de cooper creo que si o de pin de pin si quita como la de hierro uuuh picaré picar un poquito mas que el c v que que? no puede ser espada, espada, espada espada, espada creo que morí fue aquí, para que no tiene espada no tengo nada Dios creo que los mods, los mods, están bueno y cambiaré la textura y vengo bien prefiero ponerme la de faul Creo que me va a resolver esto Pero bueno Podemos seguir minando porque creo que más abajo hay unos cristales que son para hacer las Para hacer las Las espadas láser Quiero conseguir este oro Dime que con esto puedo hacer Ah no pero tengo un linkbot Me voy a dejar hacer uno nada mas No Ah si es verdad Si me hay que hacer Minecraft Dios cuando quieran agarrar su Su oro y eso no vayan a darle Chif Para darle como un stack Porque es crashea Tienen que dar uno por uno Para sacar algo Demasiado Mal No se si se grabó lo anterior Esto es Es que como ya dije al principio hay demasiadas minerales Y si ven que el video es un poco Y si ven que el video es un poco Miren aquí Miren aquí Miren aquí Miren aquí Miren aquí 7 3 5 7 5 6 7 3 5 7 5 6 7 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 8 8 8 8 10 11 13 12 14 14 14 15 15 15 15 15 16 15 15 16 15 16 16 16 16 16 16 18 Bueno, lo malo es que no da experiencia ni nada, pero como vi en el sub, en la guía no muestra nada prácticamente, el tipo del mod dice que no sabe si va a seguir continuando haciéndolo, pero este, este mod es un poco, no tan viejo, pero si es algo, algo un poco, un poco más o menos viejo, para la nueva, a ver, si se llama destino como su armadura, supuestamente hay voces, pero como no muestra nada en la guía, no se como invocarlos, probé, y para conseguir las pistolas, los boomerang, que si se pueden usar, no se pueden craftear, ok, vamos a hacer la prueba, todo está en modo de si te pueden craftear con los materiales, no sabía, pero como entonces esto, no se puede craftear si no se puede hacer esta armadura, y el que yo he hecho es que le tiene la R, no, bien, después de este rato, unos 10 minutos más o menos, picando, después del fe, claramente, pues, unos 10 minutos, picando, obtuve todo esto, vamos a ver cuantos legos tenerán también, quemé, unos cuantos, ya que tenía, platino, oro, tonceno, copre, que es de sobra, creo que en el juego real también, así de que sobra bastante, silver, y leal, vamos a ver que se puede hacer con el hierro, nada, team, se pueden hacer las cosas normales, así que vamos a hacer un poco de armadura, quiero hacer una espada, quiero hacer una espada de silver, creo que es mejor que la de demás, o igual, mejor, uff, vamos a ver si voy a hacer una cuchera, se platina el casto, los pantalones de oro, y las botas de leal, vamos a ver, capturamos, para, uff, a ver, what the fuck, bueno, en F1, ahí está, la foto, perfecto, ahora si estoy equipado, voy a hacer, me quedo para hacerme, nada, no, un pico de, creo que de hierro no puedo hacer el sustento, uff, creo que, en G1, bueno, no sé, vamos a, ya no me van a matar ya con esta equipación, espero, y también encontré una mina de estas, miren, aquí hay un montón, voy a eliminar un poco para que, miren, basta regalar, aquí hay más, más, miren, más, más, vamos a dejar un poquito más para ver, aquí, ya como la capa que, 17 para abajo, y empecé a ver más, de este material, para hacer, para hacer, y más, no lo recojo porque no tengo medio quito para hacer nada, vamos a dejar un poquito más para ver, más, miren cuánto, miren este juego otra vez, lo que me pasa, pero ahí, uff, para regalar, demasiado, ahí, pero, como dije al principio, creo que así es el juego principal, creo que bastante, así, en exceso, y mantelé, 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 casi me caigo a la lava, vamos a ver si, dentro de la persona en la moto, en ese poche, se tiene que encargar, ajo, o sea, vamos a ver si salimos, y, podemos encontrar, algo de lo, está para aquí, porque los arcos, no se pueden craftear, nada de las cervezas, nada, ni las semillas de, de, no se puede, corruptos, ni esto, ni las playas calvo, que es súper bueno, ni el martillo, ni el globo, y aquí están, los juegos, si me equivoco aquí, el del guía, y el del mercador, y el del, que vende, vamos a salir, el que más da, también el creativo, que ya, pero la mina lo mostré, creo que es de noche, así, vamos a hacer que sea día, y mostramos aquí, lo demás, y perfecto, bien, vamos a, vamos a ahorrar nada, vamos a probar aquí, esto y quitaré esto, este no lo había puesto nunca, el trade man, aquí tenemos otros, huevos, vamos a ver estos, para que vean, el guía, el que aparece siempre, al principio, si la aclifra, no por nada, si la aclifra, no sale, no hace nada, pero el que vende, si hace algo, que compras cosas, con el cobre, que siempre, siempre se lo regala, no te comiste, pero no puedes comprar nada de esto, creo que si puedes comprarlo, no, dice que no tienes coin, creo que el coin, se crastea, si no me equivoco, creo que si, aquí está, se crastea, no tiene crasteo, como en el mod está, uff, ni por la mitad está, bueno, por la mitad, ya hay que está, pero no tiene los, no, no muestra, mira, no se va a mostrar, los boomerang, y está, creo que todo sirve, este es el, no se que hace, no me acuerdo la verdad, las llaves para los cofres, los arcos, si sirven, y, creo que las flechas, no, no, no se que no sirven las flechas, pero en todo lo demás, ah, vamos a probar pistola, en la que elibur mato, da un golpe, como en quitar, no se cuanto, a por si dispara, creo que dispara, a ver, cuando la prueba no disparo, no se, no, pero, what, ahora no dispara, en survival, y como disparo, aquí están las rodas de Hermes, las navajitas estas, que no se puede lanzar, creo que antes si se podía, pero ya no, la dinamita si se puede usar, ya lo he visto, bueno gente, espero que les haya gustado, digamos, no se cuantos minutos, la verdad, voy a recortar un poquito, las partes, desde, del capítulo, para que sean más cortos, y bueno, espero que les haya gustado, esta primera, bueno, miniserie, no fue, fue un video del mod, del, cerraria 3D, que la verdad, que si estuviera completo, 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 si estuviera completo, completo como tal, pues, sería bastante bueno, la verdad, este es el Reign, no se puede poner con la, Calibro, o sea, y se lo da esto, que va a sofia, no se puede disparar esto, no se ponga, a las ganadas, bombos y dinamitas, que es para que me mató, siento que, siga un poco, bueno, espero que les haya gustado, nos vemos, en el siguiente video, adiós.